Bueno, ustedes ya saben, porque ya lo hemos compartido un montón de veces, que teníamos la necesidad de cambiar todo el techo de Fátima. Realmente hemos recibido muchas colaboraciones, nos falta todavía cubrir la mano de obra, parte de la mano de obra, y bueno, acá la banda ofreció de una manera generosa hacer dos actuaciones, será el día 26, que bueno, es una manera de ayudarnos, de recibir una ayuda para esto que estamos encarando, estamos llevando adelante. Yo quiero que hable el jefe de la banda. Bueno, a ver, Jazz Vintage Band, me imagino. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nuestra Jazz, la Jazz Vintage Band, va a colaborar en ese gran objetivo que tenemos por delante, que es tratar de conseguir el nuevo techo para Fátima. Es por eso que, bueno, vamos a explicar un poquito ahora en qué consiste nuestra orquesta, para que la audiencia se entere. Nadie mejor que eso, que nuestro presentador, Osvaldo Sacheto, para explicar en qué consiste nuestra orquesta. Eduardo. Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Muy bien. Bueno, hemos preparado un repertorio muy especial para esta noche, esa noche que vamos a dar a dos shows, dedicado especialmente a recordar temas de la década del 30, el 40 y el 50, y además, por supuesto, recordar a esos grandes intérpretes de este género musical, que fueron, por ejemplo, Ray Conniff, Glenn Miller, Luis Antron y demás. Creo que va a ser una buena actuación y, bueno, además colaborar con la capilla, nuestra señora de Fátima. Bueno, cuéntenos, ¿dónde se va a realizar este evento? Bueno, esto se va a realizar en la emblemática sala de la sociedad francesa, ahí en Mitre y Albert. O sea, en dos shows que uno va a ser a las 20 y otro a las 20 y 30 y 22, creo que es, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo la gente puede comprar las entradas? Sí, las entradas se venden en forma anticipada, las pueden venir a comprar acá a la parroquia, a la parroquia de Pompeya, todos los días a partir de las 17, 30 horas. Y también se venden en el roperito de la capilla de Fátima, martes y jueves, a partir de las 14 horas. ¿Continúan con los budines y con todo ese trabajo que estaban haciendo para el techo? Bueno, no, no, los budines, ya el evento de los budines terminó y, bueno, gracias a Dios fue todo un éxito, así que vendimos todos los budines. Viene otro, viene otro, ¿eh? Entonces, creemos que sí, que vamos a preparar una feria del postre dentro de poco tiempo. Bueno, por ahora entonces, el 26 sería el día de estos espectáculos. Faltaría dar un celular de contacto, que es el 2474 49 120. Se pueden comunicar con Anabella al celular, también de esa manera se pueden adquirir las entradas. Y nos gustaría aclarar que esta actuación de la Jazz Vintage Van va a contar con un elemento especial. Parafraseando un poco a Fran Sinatra, va a venir un cantante específicamente de Buenos Aires con las características de él, que ha sido una persona que, antes de dedicarse al canto, ha estado en salto y desde ya de chico nos hemos conocido todos y nos conoce a todos. Se los voy a presentar, Sergio, por favor, Sergio Bruguet es nuestra estrella invitada, es quien va a cumplir el difícil rol de Fran Sinatra en este show, interpretando nuestro último tema preparado específicamente, instrumentado, para que él pueda cantarlo al mejor estilo del que fuera denominado la voz. La voz, la mayor voz del Jazz. Y de eso se va a ocupar Sergio, con quien nos une, no solo una profunda amistad, sino razones de parentesco porque somos primos, aunque mucha gente no lo sepa. Y hay mucha gente que lo conoce a Sergio de antes, va a poderse deleitar con todo lo que es la voz de Sergio, muy parecida a la de Frank, y bueno, hay un detalle de Frank Sinatra cuando la señora de Frank Sinatra, Gardel fue a verlo una vez a Frank Sinatra, y la señora de Frank Sinatra le pidió un consejo a Gardel, a ver cómo tenía que manejar Frank Sinatra su carrera artística. Y Frank le dijo, señora, que deje las malas compañías. Este no es el caso porque consideramos que nosotros somos buenas compañías. Así que Sergio es nuestra estrella. Doble responsabilidad entonces. Bueno, la verdad que mi primo me quiere mucho porque me halaga la voz como me compara con Frank Sinatra, pero vamos a hacer lo posible para cantar bien y no ponerme muy nervioso, porque venir a Salto me genera mucha emoción, pero muy contento. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué sentís al volver a Salto y a estar esa noche, adelante de toda la gente de Salto que te va a ir a ver, y de esta gran banda, ¿no? Mirá, la verdad que lo que me genera es hace dos o tres noches que me imagino estar arriba del escenario y me da un miedo, realmente. Y bueno, la banda es un orgullo tocar con ellos, cantar con ellos, porque sé que lo hacen de corazón, son músicos de grande, con historia, y bueno, esperemos que venga mucha gente y que se pueda recaudar dinero para que la capilla también tenga lo que necesita, ¿no? Gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!